En este vídeo vamos a ver cómo hacer que dos personajes tengan una conversación. Lo primero que debemos hacer es ir al apartado de apariencia y dentro de éste, teniendo seleccionado a uno de los personajes, en este caso a la chica, cogeremos el bloque decir hola durante dos segundos. Aquí donde dice hola podemos poner el mensaje que queramos, por ejemplo, buenas tardes. Por lo tanto, cuando este bloque se active, la chica dirá buenas tardes durante dos segundos. Cuando pase este tiempo, desaparecerá el mensaje. Ahora seleccionamos al chico y cogemos el mismo bloque. En este caso vamos a dejar el hola. Cuando se active este bloque, el chico dirá hola durante dos segundos. Si queremos que esto pase cuando damos a la bandera verde, podemos venir a eventos, coger el bloque de la bandera verde y colocarlo tanto en el código de la chica como en el código del chico. Para que al hacer clic aquí, ambos digan su mensaje. Pero, ¿cómo hacemos si queremos que, por ejemplo, primero hable la chica y después responda al chico? Para ello, tendremos que venir al apartado de control y cogeremos un bloque de espera. Este bloque lo colocaremos justo después de la bandera verde. ¿Y cuánto tiempo tendrá que esperar el chico para hablar? Pues en este caso vamos a ver durante cuánto tiempo habla la chica. La chica dirá buenas tardes durante dos segundos. Por lo tanto, durante este tiempo, el chico se tiene que esperar. Esperaremos entonces dos segundos. Cuando hagamos clic en la bandera verde, la chica hablará, el chico se esperará dos segundos y después contestará. Vamos a verlo. La chica dice buenas tardes durante dos segundos y cuando pasa el tiempo, el chico responde.